La Pausa ¿Sueles cantar cuando tienes problemas? Sé que la pregunta parece absurda, pero el Salmo 3 es un ejemplo claro de alguien que en medio de una situación muy adversa decidió entonar un cántico de alabanza o invocación a Dios. Salmo 3 Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este Salmo es muy especial, pues es la primera vez en que se muestra una oración dentro del Libro de los Salmos y además es el primero atribuido a David. El rey más importante de Israel atravesaba uno de sus peores momentos. Su hijo Absalón se rebeló contra él y le traicionó. Pero lejos de enfrentarse a su propio descendiente, David huyó de palacio, pues no quería una guerra familiar. ¿Sueles cantar cuando tienes problemas? David lo hizo y gracias a eso hoy nosotros podemos disfrutar de este canto que clama por la victoria. Permíteme, por favor, que imagine aquel momento de esta manera. David huye de palacio, lo veo abatido, vagando por el monte con su séquito, buscando un lugar solitario para ponerse a salvo y donde desde la intimidad personal pueda dejar fluir todas sus emociones para quitarse de encima todo lo que le pesa. David se retira, necesita reencontrarse consigo mismo, por lo que se acompaña de su pequeña arpa e improvisa algunas notas dejándose llevar por la melodía. Como si fuera un sueño, retrocede en el tiempo y recuerda algunos momentos difíciles del pasado, por ejemplo, como cuando su música amansó al irascible Saúl. Ahora, esas mismas notas lo consolaban a él. David continúa tocando el arpa, por momentos se queda absorto, mirando un horizonte lejano, y escucha qué significan esos sonidos que fluyen y se traducen en palabras, que se deslizan con la suavidad de una pluma grabándose en su mente, como si se escribieran en un papel. Entonces, ora, los verbaliza. Aquellas notas ahora son palabras divinas que han atravesado la atmósfera celestial para encender la llama de un corazón que se apaga lentamente en la tierra. David ha tocado fondo, pero es precisamente ahí, cuando estamos abajo del todo, cuando solo nos queda mirar hacia arriba, y cuando no perdemos el tiempo con oraciones pretenciosas que están fuera de lugar. ¿Qué es lo primero que hace un niño pequeño cuando se cae y se hace daño? Posiblemente llorar mientras busca consuelo. David se ha caído y llora. No oculta cómo se siente. Esto es lo más básico del mundo. Durante la infancia lo hacemos prácticamente por instinto, pero según vamos creciendo, aprendemos a llorar por dentro, a domar nuestras emociones, a ocultar lo mal que nos sentimos, porque pensamos que si nos ven llorar, mostramos debilidad ante los demás. El Señor nos conoce a la perfección, y ante sus ojos nada de lo que nos ocurre pasa desapercibido. Ante Él no tiene sentido ocultar cómo nos sentimos, quizá compungidos, quizá paralizados por el dolor, o angustiados ante la impotencia de no poder cambiar lo que vivimos. Quizá nuestra oración se queda en sólo una palabra, una llamada que se concreta en Dios, oh Jehová, oh Señor, como clamó Pedro cuando se ahogaba en el mar. Oh Jehová, así comienza David este salmo, porque no sólo peligraba su reputación, sino su vida toda y también su reino. Aquellas personas que hemos experimentado grandes pérdidas, sabemos también que sólo Dios, el Alfa y el Omega, el principio y fin de todo, puede restaurarnos y consolarnos. Nos encontramos en una situación que nunca imaginábamos. Este rey, el gran salmista, el cantor de Israel, aquel que con sus manos liberaba a los corderos de las fauces del oso y del león, aquel que derrotó a Goliat siendo poco más que un niño, aquel que pudiendo usurpar el trono a su enemigo Saúl supo esperar el tiempo perfecto de Dios, aquel que derrotó a sus diez miles, ahora enfrenta la peor de las batallas que puede encarar un padre, el ataque de su propio hijo. David comienza el salmo clamando al único que tiene la solución y gime, oh Jehová, ¿es posible que nuestra mejor oración pueda ser simplemente esta llamada de auxilio? Oh Señor, en los versículos 1 y 2 David estaba albuceando entre lloros su pésima condición. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Sela. ¿Te has sentido así? ¿Rodeado de enemigos o problemas por todas partes? David estaba hastiado de escuchar siempre lo mismo, que ni siquiera Dios le podría salvar, al menos, eso decían sus oponentes. David se desahoga poniendo encima de la mesa lo más básico, lo que piensa, sus temores y también lo que siente en ese momento. La Biblia está llena de estos momentos maravillosos en los que los hijos de Dios se muestran muy humanos. Por ejemplo, me acuerdo de Jacob ante el anuncio de la muerte de su hijo José. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Recuerdo también a Ana, la madre de Samuel. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y no puedo olvidar a Pedro. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cada uno tenía sus motivos para llorar con gran dolor. Ni siquiera Jesús reprimió su profundo dolor ante la muerte de Lázaro. No es extraño, entonces, que David, tras haberse desahogado totalmente, marque un Selah, una interrupción en el Salmo. Lo encontramos también después en los versículos 4 y 8. La crítica no termina de ponerse de acuerdo en si esta palabra Selah indica ponerse en marcha o esperar en silencio. Pero, en cualquier caso, en medio de la prueba, sea que nos levantemos o que esperemos en silencio, lo que no deberíamos perder de vista es que nuestra salvación viene del Señor. Y esto es lo que se proclama en los dos próximos versículos. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo, Selah. David da un paso hacia adelante. Ahora ya no piensa en sí mismo, sino en el Señor. Ya no fija su mirada en lo que siente, sino en quién es Dios para él. Ese pero marca un antes y un después. Podemos desahogarnos ante el Señor, pero no debemos quedarnos solo ahí. David nos enseña a salir del ensimismamiento y poner la mirada en Dios. Y lo hace con una metáfora. Dios es nuestro escudo. No es hasta la Edad Media que se usa el escudo principalmente como una herramienta individual para la defensa. En su origen, el escudo se concibe para ser utilizado en grupo. Cada soldado sujetaba con su mano izquierda el escudo y con la derecha la espada. Entonces, avanzando en grupo, cada soldado no se protegía solo a sí mismo, sino también a su compañero. Con el escudo no solo paraban los golpes, sino que los soldados avanzaban en formación como un solo cuerpo empujando hacia atrás la línea enemiga. Si Dios es nuestro escudo, no estamos solos. Él está peleando con y por nosotros, y no solo nos protege del golpe enemigo, sino que avanza al unísono mientras combatimos también con la espada de su palabra. Como decía David, Dios es nuestro escudo, quien sostiene nuestra cabeza en alto. Estamos en la lucha. David se había escondido, se había dejado llevar por la preocupación y el temor, pero ahora ve a Dios como su protector, como el que le hace levantarse de nuevo para acometer la batalla. David está ganando esta batalla desde el monte santo, lo cual nos recuerda que la lucha más importante no es natural, sino espiritual. Aquí entra un nuevo Selah. David ha pasado de mirarse a sí mismo a mirar a Dios. Ha pasado de estar postrado llorando a levantar la mirada al cielo y recobrar la confianza. Así que continúa diciendo, me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. David no niega el peligro, pero ahora lo enfrenta con la confianza de que Dios está de su parte. Entramos en los últimos versículos del Salmo. Levántate, oh Señor. Rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. En esta tercera parte, David eleva una petición concreta. Ya no es importante cómo se siente. David tiene el deseo de venganza, pero no lo llevará a cabo. Pide que Dios mismo sea su vindicador, quien le vengue, porque Él lo hará con una justicia perfecta. Nosotros podemos alistarnos para la batalla, pero Dios es quien determina la victoria. Estimado oyente, ¿qué prueba enfrentas en este momento? Exponla ante el Señor. No ocultes lo que sientes. No hay mejor lugar que su presencia para desahogarse. Fija tu mirada en Él. Y entonces recordarás quién es el que te ha sostenido hasta ahora. ¿Quién te ha dado la victoria hasta hoy? Nuestra mayor victoria no es vengarnos nosotros de nuestros enemigos. Nuestro mayor triunfo es vencer nuestros propios temores mientras alabamos a Dios, porque confiamos en que Él, como siempre, peleará por nosotros y nos dará la victoria que necesitamos. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem La Pausa. 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 La Pausa.